Se te olvidó el lábaro, Vicente. Ah, sí. ¡Viva el desafuero! ¡Viva! Pero si yo soy un encanto, pues. Esto... Esto es un... Un complot. ¡Cállate, lagarto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vivan los gobiernos! ¡Viva los familiares! ¡Viva! ¡Viva el desempleo! ¡Viva la unidad y el consenso de las órdenes unidireccionales del presidente! ¡Viva! ¡Vivan los videoescándalos! ¡Viva! ¡Viva mi mamá! ¡Viva! Al revés, Vicente. Sí, sí, sí. ¡Viva! 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 ¡Viva!